Vamos a hacer un tier list Un tier list un poco diferente Un tier list enfocado a marketing Y aprovechando Vamos a hablar un poco de lo que es el target El target y los nichos de target Que Ari nos lo va A resumir muy bien No nos hemos presentado Somos Ari y Albert Jolín es que Si no nos ven Solo nos escuchan no lo saben Es verdad Bueno pues hola a todos Hola a todos somos Ari y Albert Yo soy Albert y ella Ari Por si había dudas Y bueno Ari ahora nos va a definir lo que es El target y los nichos de target El target claro se dice así target en inglés Porque en marketing somos muy modernos Nos gustan los anglicismos Pero target de toda la vida es Público objetivo O sea el público al cual te quieres dirigir A quien haces tu la comunicación Y los que quieres que te compren Dicho todo esto Toda esta introducción Vamos a lo guay del podcast A lo chachi pistachi El chachi pistachi Lo que vamos a hacer es un tier list El target de diferentes marcas Del mundo de la moda ¿Vale? De marcas de ropa De complementos Etcétera Fashion Fashion baby Marcas fashion exactamente ¿Y por qué? Porque las marcas de moda Es muy fácil Digamos Identificar los nichos A los que van dirigidas Y bueno Yo creo que va a ser divertido Para ver En qué nichos Más o menos Encuadramos Cada una de las marcas Sí También diferentes posiciones O puntos de vista ¿No? Porque tú Pues igual eres Claro Sí, sí O sea tenemos diferentes intereses Exactamente Exactamente Entonces Al final no es una ciencia exacta Es decir Es subjetivo Es subjetivo Y además aquí vamos a ofender A todo el mundo Eso está claro Nos vamos a ofender Hasta nosotros mismos Sí, correcto Correcto Vamos a primero definir Los nichos que hemos puesto aquí Vale Empiezo yo Sí, venga va Vamos a empezar por arriba Hemos puesto estos cinco nichos Están de rojo a verde Porque son los colores Que venían predeterminados Pero no significa Que el de arriba sea mejor Simplemente pues bueno Porque va así Full random Exactamente Ahora a hacer el tier list ya Vamos a empezar Por la primera marca Que tenemos aquí Bershka Bershka ¿Sabes qué me pasa un poco Con Inditex? Que veo que puede estar En muchos nichos diferentes Sí, correcto Bueno, pasará con varias marcas Sí Porque no sé Al final tienen mucha diversificación De productos No, y que la ropa También depende de cómo te la pongas Pero bueno Vamos a generalizar ¿Vale? Vamos al estereotipo Aquí vamos a hacer el estereotipo De todos estos nichos Y también de las marcas Al final marketing es eso Estereotipos Exactamente O sea, al final es definir Una personalidad Exacto Aunque sea estereotipada Yo creo que es Claro Claro MDLR MDLR tiene O sea, el MDLR Si tiene que O sea, su tienda de confianza Es Bershka ¿Qué sería? Yo creo que es MDLR Bershka sí Sí Es el rollo Venga, dale Albert Venga Venga Calvin Klein Calvin Klein Lo primero que se ve bien Es Cayetano Porque claro Como las marcas de pasta Están asociadas a gente de pasta Pero cuidado Que no necesariamente Un pijipi O sea, también tiene pasta Ya Todos aquí pueden llegar A tener pasta Pero bueno Los Cayetanos Es como el estereotipo Más de pijo Entonces Esta marca Quizá yo la veo más Sí Venga va Dale Sí Hombre Un buen Cayetano Tiene calzoncillos Calvin Klein Sí Dior 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 A mí esto también Debo confesar Que me pasa un poco Que las marcas como de lujo Claro Marcadas como luxury brands Sí Yo creo que ahora Están sufriendo un poco de Cambios también Cambios en su identidad corporativa Entonces tú Dior ¿Dónde lo pondrías? Sí, yo Dior Casi Casi te diría MDLR Es que tú imagínate Para poner Bershka y Dior En el mismo nicho Ah, claro Pero a ver Vamos a tener claro No, no Que no digo que esté mal Tenemos cinco Tampoco no podíamos hacer infinitos Y vamos a Ya te digo Estereotipar O estandarizar Venga va Pues vamos a escoger ya Pero quizá no es lo más adecuado Pero entre los que hay Sí Sí, sí Cien por cien Sí, sí Venga Venga, dale MDLR Venga Fila Fila Para mí esto es MDLR MDLR Venga, dale No hay discusión que quepa No hay discusión H y M H y M Por escoger Quizá NPCs Pues venga va, dale NPCs O sea, tan genérico Que para todos, ¿sabes? Ya Esto que sería Michael Kors No Louis Vuitton A ver Volvemos al tema de la logomanía Si llevas Louis Vuitton como logomanía Pues MDLR Pero si llevas el Neverfull Pues Cayetana Cayetano Cayetano Yo hubiera dicho Cayetano Sí, porque si no todo será MDLR Claro Una cosa, apropiación cultural Máximo Dutti Máximo Dutti, vale Bueno Yo, a ver Yo creo que esta es clara de Cayetano Yo también lo pienso Porque además Ya no solo por el tipo de ropa Sino la experiencia de la boutique Es como de ropa de trabajador de banco ¿No? A ver ¿Y qué personas son las que trabajan en un banco? ¿Son Cayetanos? Bueno, sí, sí Yo pienso que sí Es verdad Venga, Cayetanos A full Cayetanos Gas Ganando amigos, eh A muerte Oye, yo amo a los Cayetanos Sí, sí, no, claro Tú eres Cayetana Ojalá mi novio fuera más Cayetano, eh También te digo Ahora Luego definiremos A ver dónde pondríamos Tu novio, si quieres Venga, New Balance Sí, me va a encantar New Balance No sé Es un poco random, eh Eso es un poco batillada Pero ¿Esta marca? La siguiente Debo decir que no sé cuál es Omega Esto es de relojes De relojes Ya, esta es difícil, eh Bro, NPC, ¿no? NPC, sí, bueno Sí, como random, ¿no? Pandora 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 es marca de madre Eso sí es verdad Es marca de madre Es marca de madre Sí Porque mi madre lo lleva Sí, es que te iba a decir Cayetanos Cayetanos Pero te iba a decir que los Cayetanos También padrian También, según cómo Es verdad Sí Pues venga, pongámoslo en pijipis Vamos a poner en pijipis Que no hay ninguno ¿Por qué no? Venga, ¿esto qué es? The North Face Mira, yo aquí también te diría pijipis Sí Sí, 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 sí ¿Sabes? En plan Tengo billetes Bastantes billetes Tengo billetes Y voy con una sudadera de North Face Sí Que me cuesta igual 100 pavos Que me cuesta 100 pavos Pero en plan Pero llevo la sudadera en plan Me da igual todo Exacto Pero la sudadera es 100 pavos Sí No de la de 20 del Primark Sino la de... Pues yo diría pijipis Sí, sí, sí Pijipis, pijipis Es cuando te vas a hacer un picnic Cuando te vas a hacer una caminadita Te vas al río Sí, de senderismo Te vas al río con el perrete Sí Te vas con una... La salmon Ese rollo Exactamente Muy bien La sudadera de North Face Y un gorrito Exactamente Mira, Under Armour Otra que yo también pondría en pijipis Sí, yo creo que pijipis, eh O más... Sí, ¿no? Sí, sí Yo creo que sí Sí Pues venga, pijipis también Venga Uniclo Uniclo Cayetanos Más decía NPCs, eh No No, no, no Para mí no son NPCs, eh Los que visten de Uniclo O sea, para mí Uniclo es la marca de básicos de los Cayetanos ¿Sabes? Vale Que ya no van a Zara Para los básicos Pero básicos Tipo Eh... No sé Algo muy básico Una camiseta negra, ¿sabes? Sí, sí, sí Van aquí ¿Sabes? Van aquí, sí Vale Para cosas de calidad y básicas Vamos a ponerlo en Cayetanos Yo esta la tengo menos clara, eh Es que claro ¿Sabes qué pasa también, Albert? Dímelo Que los Cayetanos compran mucho, tío Claro Entonces a las marcas ya les interesa Focalizarse en este público Claro Los indies son los que reciclan ropa de su padre Claro Claro, a ver Que estaba de moda hace 30 años Igual sé que llevan una Adidas Pero de hace 50 años Claro, claro Skechers, ¿no? Mira, esta marca Me da como pereza Esto es DNPC Sí, ¿verdad? O sea, genérico Todas las zapaterías tienen esto Vas Y como saludables para el pie DNPC Pero si quieres ir Esto es DNPC 100% Si quieres completar tu look-in Con los zapatos No vas a llevar unas Skechers No O sea, lo siento, eh Pero... No, no Eso como mucho Pues si trabajas en la hostelería Y tienes que caminar Pues vale Te lo compro Pero... No sé Converse Hombre, cuidado, eh Yo esta la tengo bastante clara Ostras, yo tengo dudas Lo decimos a la de tres Yo creo que no vamos a coincidir Venga, venga Indies MDLR NPCs Pijipis Es que hay pool Te diría entre MDLR Y Pijipi Oye, igual sí que me cuadraría un poco el pool con el indie, eh Claro que sí Yo te digo yo que sí Venga, dale Aquí La siguiente no sé cuál es Surcana Esto es de Pijipis Sí Pues venga Sí, sí Pero, ¿qué es esto? Ropa Ropa, sí Es ropa así como en plan natural Y bla, bla, bla Ah, Pijipis Pijipis Venga Bimba y Lola Bimba y Lola Yo creo que Cayetanos, ¿no? Cayetanos Pero seguro que tienes, eh Tú tienes Ojo que Cayetaneas, eh Yo estoy Bimba y Lola Venga, pues Cayetana Epa Se ha puesto Ah, en NPCs No, no, no Mango 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 Podría ser de NPC ¿Tú crees? Podría ser de NPC Yo creo que los NPCs no van a Mango a comprar, eh No, eh Yo creo que no A ver, pero Mango tampoco es que sea algo muy exclusivo No, no es que sea exclusivo Pero yo pienso que no se sienten identificados Si vas a Mango, vas porque te importa un poco, mínimamente, tu imagen, ¿no? Venga, va, pues NPC NPC, barra Boomer, barra Padre, vale Bueno, venga, en plan genérico Yo estoy de desacuerdo, pero vale ¿Dónde le pondrías si no? No sé Decathlon Ya, te capto Decathlon Michael Cors Me pasa un poco también como con Dior, ¿sabes? Ya Aunque no es un... O sea, Michael Cors es lujo asequible, ¿sabes? Ya, bueno, no he comprado nunca en la vida A ver Yo he comprado y no soy rica ni mucho menos Porque tú te digo una cosa y te lo digo ya Ari, eres Cayetana Oye, y con mucho orgullo, la verdad Porque me encanta la moda Cayetana Igual, venga, Crocs Ojo, Crocs, eh Crocs Crocs, mira, Crocs es de tequi bastante, ¿eh? Sí Es de tequi Me cuadra Pijipis Me puede cuadrar, vale Me puede cuadrar Venga, lo vamos a poner en pijipis Adidas, ojo Esta también tiene sumida Porque, claro, esta puede entrar en todos sitios también Porque hay cosas muy MDLR Pero hay cosas muy Cayetanas también Vamos a ponerle MDLR, va Venga, te lo compro La coste Cayetanos La coste La coste Pues, ¿sabes que yo tampoco lo veo tan claro? Bueno, a ver, sí Cayetanos Cayetanos Yo creo que sí Tiene miga este podcast hoy, eh Sí, sí Prada Pues entonces tú lo pondrías en MDLR más que Cayetano A ver, igual sí, eh Venga, pues MDLR, va Va, te lo compro Springfield, ojo Springfield Springfield eres tú Pero yo te voy a decir una cosa ¿Qué? Lo mío tiene una explicación muy lógica Que es que me queda cerca Entonces yo es que soy muy práctico Oye, a ver si vas a ser NPC Puede ser que sea NPC Tú dirías NPC, eh Sí Venga, vamos a poner NPC En plan que me la suda, ¿no? Sí En plan, bueno, necesito, no sé Sí, mi caso cuando estoy comprando un Springfield es que me la suda un poco La verdad Pero bueno Esfera Esfera Pues bastante de NPC también, eh Nos estamos ganando Ya, ya, ya El infierno Mucho respeto, eh A todo el mundo Pero es de madre Jack and Jones ¿Quieres ponerlo Indy? No, no Es que te diría NPC Más que Indy La verdad, eh Oye, ojo con NPC Porque se está ganando a Cayetanos casi, eh Ya, bueno Pero es que, claro Son marcas tan genéricas Ya Que también hemos puesto como marcas muy conocidas Ya Bastante conocidas para Para que todo el mundo las conozca Sí No vamos a buscar marcas súper de sector Porque luego ni nosotros mismos las sabríamos colocar bien, ¿no? Es que sí Pero bueno Entonces, claro Estas marcas tan genéricas Bueno, es que todo el mundo puede llegar a comprar Sí No significa que tienes unos pantanos Jack and Jones Y eres una persona gris No Eres un tío muy vital Tranquilo Emilio Tucci Cayetano 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 Esta está clara Venga Pedro del Hierro Cayetano también Cayetano barra NPC Para mí es Cayetano Cayetano, venga va Vamos a poner un Cayetano Están ganando Cayetano No sé de momento Panama Jack Panama Jack Yo aquí diría Pijipi Pues dale, bro Yo diría Pijipi Sí, sí, sí Las típicas estas Rollo Chiruca Rollo Bota, ¿no? Sí Yo diría Pijipi Adolfo Domínguez ¿Tienes dudas o...? Tengo dudas, tengo dudas Yo te diría Cayetano Ya, sí, yo también Cayetano barra NPC Pero... No, NPC no Ya Pero sí, va Venga, vamos a poner Cayetano o Indy Igual Bueno, quizá, ¿eh? Indy quizá un Indy Un Indy con billetitos Un Indy con billetitos Un Indy aquella 50 años Sí Sí, venga Venga, va Que tenemos poquitos Lo compro, va Desigual Claro, entonces Desigual ¿Dónde lo pondríamos? A ver, yo lo pondría en Pijipis Por el rollo, por lo que transmite Es verdad, sí Un poquito, sí Pero bueno, pero sí que es verdad que Pijipis que ya... No es que padreen, es que abuelean, ¿eh? Un poco Al menos como yo veo es igual, ¿eh? O bueno, Pijipis que les gustan las cosas un poco más extremadas, ¿no? Sí Más... Por eso te digo, profesor de inglés Sí La típica profesora de inglés que es atrevida Se hace algunas mechas rubias Ralph Lauren Ralph Lauren, Cayetano Cayetano, venga, sí Eso no hay duda Podría entrar en MDRR por lo mismo que hemos dicho Pero vamos a ponerlo en Cayetano Lo has puesto en NPCs Uy Uy I'm sorry Ups Nude Project, eso no sé lo que es Nude Project, The Nude Project Nude Project Esto Esto es... Yo diría... Indies Porque les mola el rollito así como que somos diferentes Pero en verdad... Yo no sé lo que es esto Yo pondría indies, venga Venga Diesel Diesel es... Rebel Yo creo que es NPC ¿NPC? NPC, 100% Diesel Hostia Rebel, rebel, porque tú lo digas O sea... Pues venga, va NPCs No lo pondría en otros O sea, en cualquiera de los otros no lo pondría Esto es esto de Brain Dead que había dicho antes Mark Que yo no la conocía Ah Pero que hemos entrado antes Y esto es, yo diría, 100% indie Claro Y más se lo ha dicho Mark En plan, esos hipsters total O sea, cosas de grupos de rock underground De películas de serie B Ese rollo indie En plan cultureta Only Only NPC Yo diría Bihippies ¿Bihippies? Sí Yo, eh No me luce NPC dirías tú Venga, pues venga, NPC Dockers Dockers Es pantalones de padre Es de padre también NPC va recaetanos Claro Vamos a poner cayetanos Venga, va Venga Va que ya quedan solo tres Scalpers Scalpers Tú decías cayetanos Yo lo veo cayetano, eh No lo ves No lo veo mucho, eh Pero bueno ¿Y qué pondrías tú, NPC? No, quizá Venga, dilo, bro Dilo Quizá, no sé, no sé Nike otra vez Nike, Zara A ver Yo, Nike Yo me inclino por MDR, eh Si tengo que elegir Venga, va, dale O sea, de futbolista Típico de futbolista Eh, venga La última marca Que nos queda es Zara Zara Pero hace falta que las clasifiquemos todas La dejamos La dejamos fuera Después de todo Vamos a dejarlo Que lo diga el público Que lo diga el público Mira, haremos una Una encuesta Una encuesta Una encuesta de estas Que se puede hacer Típico de futbolista ¡Venga, venga! Típico de futbolista Típico de futbolista